Bueno, a ver, bueno, buenas noches, buenas noches, queridos telespectadores, estamos acá de nuevo en nuestra sesión de entrevistas, y hoy entrevista con el vampiro, con ustedes el señor vampiro Emilio, Emilio, pero fue de nuevo, fue de nuevo, dice lo que seguimos con la entrevista, con el señor Emilio, bueno, este, hola, buenas noches, él es Emilio, presentate Emilio, hola, hola, me llamo Emilio, este, y ustedes, como sería el tema, ustedes, vampiro de noche y de día, ¿qué haces? Tomar tomate, el jugo del tomate, ah, el jugo del tomate, no sé qué interesante, ¿el ketchup? ¿le gusta el ketchup? ¡Plaa! Asqueroso, 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 a mí me gusta el jugo del tomate, no, es que chup, ah, el ketchup, pero sí que ajo, bueno, este, señor vampiro, este, otra cosa que me habían comentado, pero me habían dicho que ustedes en sus ratos libres se les dedica a la poesía, ¿cierto eso? Sí, no, me he inventado muchas poesías, venga, un vampiro pues también interesante, y más o menos de qué se va a hacer, ¿os las leo? ¿os las leo? No, pero con los dientes, no sé, ¿quién te queda asquito que se te acabe poniendo los dientes, vio, porque en medio, ¿os las leo? Sí, parece que necesita invertir un poco en dentista usted, ¿eh? A ver, a ver, señor vampiro, ¿qué tipo de poesía escribe? Yo escribo escashoesías. Ah, a ver, perdón, tengo la risa fácil hoy. Ah, la tortilla tiene la ría, mejor me quito los dientes. Para cuando vaya de cacería. A ver, para la quito. Ah, después nos va a hacer un desfile para mostrarnos el modelito que se puso hoy, que está hoy de regate. A ver, a ver. La tortilla tiene latidos de cola. Tiene latidos, ah, porque usted, perdón, la interrumpí. Usted cuando va ahí a la tortilla le da un, le recuerda un corazón y se entusiasma. Perdón. ¡Ah! 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 Está, está bien, está bien. Acá también hay... ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué asco! ¡Pah! Y porque a mí ya he prevenida, señor vampira. ¿Listo? ¿No es que ajo? No es que ajo, me pasé perfume de ajo. A ver, ¿puedo seguir, señora? Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede ir de la...? A buscar acá mi aromatizante, ajo. ¿Para...? A ver... Sí, un día tranquilo. ¿Se le ha puesto el tobaco? ¿Se le ha puesto el tobaco? ¿Se le ha puesto el ajo? ¡Ah! Ay, permita, permita un momento que se nos cayó el vampiro. ¡Pero es la capa! ¡Se le voló la capa! ¿Para que...? Un... Se le ha más volado mi capa. Pues, perdón. ¿Cómo puede ser? Rápido, señora. Bueno, bueno, espere. ¿Cómo era? ¿Qué...? ¡Qué marchita! ¡Ya me la pongo! ¡Ya me la pongo! ¡No te pongo el señor! ¡Amigo! ¡No te pongo nervioso, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tranquilo que esto... ¡Que me disculpe! La producción recorta todas las partes. Su imagen va a quedar... ¡Oh puta madre! No se preocupe que... Lo vamos a dejar como un verdadero vampiro. Ah, eso es bien. Estas partes así de rapes... Estas rotondas y eso no sale. Hola, me llamo Emilio. ¿Cómo estáis? Claro. La peor es ir a vos, ¿eh? Pero... ¿Esto cómo se pone? A ver... Ven acá. Ya, ya... Ojo que no... ¡No! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos para la entrevistadora! A ver... ¿Por dónde ibas? Estamos en las posibilidades. Pero esperad. Un, dos, tres... Seguimos. Frases de Emilio. Del vampiro Emilio. No. La tortilla tiene acción de corazón. Muy bien. Más despacio, señor vampiro. Ahí los... Los que nos escuchan son medio... Vale, vale. Sentidos. Le... Estás... Quitando... Vale. Las garras a la... Calabaza. Es que... Es que... Es que... Esa era su letra. Y... No me la ve nada. Lloras porque le estás lastimando a la cebolla. Lloras porque estás lastimando a la cebolla. Interesantísimo, eh. Pero... Esta es la más bien. No. La... La de las... La de las buenas. La de las buenas. La de las buenas. A ver, a ver, a ver. Qué interesante. A ver. Esta es la de las buenas. A ver. Ahí está. Los coñales de perlas son las prensas del mar. ¿Los qué? Los... Sacate los dientes que no te entienden. A ver. Los... De... Otros de repuestos. A ponerte los dientes buenos. Y... Pero igual, ¿cuántos dientes te quedan? Cuatro. Jajaja. Cuatro dientes. Jajaja. 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 tiene el honor para ser un rey buenos aires en argentina es la ciudad para hacer feliz los aviones a los aviones Y estoy haciendo una poesía Ay, perdón, es que me salvo de personaje 1, 2, 3, acción Los aviones Les hacen gotillas a las nubes Bravo, bravo, esa que genia ¿Quién la tirosa? Es una cara de guisión de eso Por esa chorra A ver Si no, no ha caído Acá estoy teniendo salsa de tomate Se ve que solamente vive el tomate El señor vampiro, ¿qué es lo que tiene para comer? Que me gusta el tomate ¿Eso es lo que tiene para comer? Este sería su depensa Bueno, vamos a hacer una publicidad Acá nuestro señor vampiro come Tomate frito del mejor Perdona, ya no, pero 8 minutos Es que el señor te deja eso Que es mi comida, no la tuya Pero la publicidad, señor Así se lo regalan La próxima vez te dan práctica comida Ahí lo de las fábricas de tomate A ver, vamos Sí, sí, sí Esto, ¿por cuál iba? Los aviones les hacen gotillas a las nubes Bravo, bravo, bravo Los ojos son la luz que ilumina el universo Es que esta es la más buena A ver, los... Perdón No se muevan los ovacos, señor Que no se bañan el universo A ver, vamos Bueno, bueno, tenemos vampiro para dos días Y después a tocar el arca No, para Adriana Los ojos ¿Por qué? Pasa, no sé qué pasa Se tilda Hola ¿Será que es muy largo ya el tiempo? Sí Lo cortamos y volvemos a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que estar aquí Volviendo a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Real